¿Cómo estás, Pati? Bienvenida. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Pati, pues me gustaría presentarte. Primero que nada, ya nos conocemos desde hace varios años y me encantó la idea de invitarte a que nos pudieras compartir parte de tu experiencia en este recorrido, en temas de marketing, reputación de marca y un poco todo lo que hoy vamos a estar conversando. Bueno, Pati es Brand Manager de C&A. Tiene más de 10 años de experiencia en marketing. Está especializada en marketing de moda, comunicación social y responsabilidad social empresarial. Ella también tiene un MBA por EGA de Business School. Es licenciada en marketing por el ITESO y fue consejera editorial de Mural en 2018. Y bueno, ya nos irá platicando un poco más. Bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por estar acá. Y me gustaría que nos platicaras un poco más acerca de tu trayectoria, qué es lo que te trae ahora a convertirte en Brand Manager de C&A. Pues mi trayectoria. Empecé, obviamente ya lo dijiste un poco conocido, empecé estudiando marketing en el ITESO y bueno, yo estaba segura de que marketing me apasionaba muchísimo, que era lo que quería hacer con mi vida. Me encantaba como el dinamismo de la mercadotecnia y cuando entré a C&A hace ya algunos años, también el tema de moda me llenaba como de energía y es súper cambiante, ¿no? Es una cosa de todos los días es un rush. Entonces, me encantaba el tema y un día, yo trabajaba en el área de relaciones públicas y un día ocurrió que de nuestra matriz en Europa nos mandaron un paquete para manejo de crisis y de comunicación, ¿no? De cómo responder, etcétera. Resulta que había ocurrido un derrumbe en Bangladesh, de un edificio donde murieron más de mis trabajadores. Conforme yo leía las notas y leía todo el paquete, o sea, como que me impresionaba mucho, ¿no? O sea, recuerdo leer incluso testimoniales y ver videos en vivo de lo que estaba pasando y, híjole, o sea, me partió, ¿no? Me partió mucho como que descubrir de pronto una serie de cosas que yo no me imaginaba que ocurrían en nuestra industria y que jamás me había preguntado ni cómo se hace la ropa, ni quién la hace, ni en qué condiciones, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, ese fue como el tip del iceberg, ¿no? Esa fue la puntita del iceberg y me empecé a acercar mucho en aquel entonces a una persona que lideraba el área de sustentabilidad y fundación, que en ese entonces eran la misma, eran el mismo área. Y en esta cercanía un buen día me dijo, creo que comiendo juntas, ella se llama Ilena López, comiendo juntas me dijo un día, oye, creo que tengo una vacante que podría interesarte. Es en la fundación. Es como que, ¿yo qué? Y era una posición, sí, en comunicación, pero que era mucho más enfocada a comunicación social, responsabilidad social empresarial, etcétera, tratar de impulsar. Estaba de muy reciente creación el área, entonces estábamos tratando de iniciar este camino de la sustentabilidad y de la responsabilidad social, ¿no? Entonces, híjole, me costó mucho trabajo, me acuerdo que de verdad fueron semanas, de hecho ese proceso de selección duró casi seis meses, y cuando por fin llegó la oferta formal para decirme que si quería tomar el puesto tuve que participar o competir, competir con candidatos internos y también externos. Yo no sé cómo me lo dieron porque yo no tenía nada de experiencia, obviamente, en comunicación social, o sea, lo mío era marketing. Yo venía de hacer un par de diplomados en marketing de moda, en relaciones públicas, en publicidad, o sea, estaba muy concentrada en marketing, ¿no? Llevaba una carrera hasta ahí de cinco años, muy enfocada en mercadotecnia. Y total que me lo ofrecieron, cuando me lo ofrecieron me costó muchísimo trabajo la decisión, pero bueno, joven y sin tanto compromiso de dejar pasar una oportunidad que de finalmente tomar la idea. Yo dije en ese momento, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Regresar a marketing, que yo diga, no, no, lo social y la comunicación social y la responsabilidad social no es lo mío, y mejor me regreso a marketing que es en donde ya era muy feliz. Aparte, esta es una decisión difícil, ¿no? Dejar ir algo que te hace feliz, con lo que estás satisfecha, para explorar algo nuevo, pues fue una decisión que me costó mucho trabajo. Pero finalmente la tomé, y fueron cinco años los que pasé en Fundación C&A. Fue un camino increíble, exploré y conocí cosas que jamás en la vida me imaginé que iba a conocer y explorar. Dentro de ese puesto que también evolucionó mucho, cambió mucho, las áreas se separaron, en fin, evolucionó mucho mi rol. Tuve la oportunidad de trabajar en voluntariado corporativo, en ayuda humanitaria, entonces eran temas que me tocaban a mí fibras como bien sensibles, y bueno, ¿qué te digo? Me súper enganché. Después de cinco años, la fundación evoluciona también y cambia, digamos, de nombre y de giro para convertirse en la fundación que hoy es Laudes Foundry. Y así en el área de marketing, yo siento que regresé como mejor preparada, con un panorama mucho más abierto, mucho más amplio, conociendo mucho más de fondo cómo funciona la industria desde las entrañas y con mucha más empatía y sensibilidad, ya no solamente hacia el consumidor, sino a todos los otros stakeholders que hay dentro de la industria de la moda. Entonces, creo que eso me va a facilitar o me está facilitando un poco desempeñarme en este rol que no tengo tanto, no tengo desde marzo en este rol. Oye, qué interesante, qué interesante tu trayectoria. Creo que, ¿tú crees que se está generando, no? Como impacto desde esta área, o sea, en la que estás participando, que creo que tengo un, ya nos diste, ¿no? Un poco el panorama, pero ¿cuál es el impacto para el sector desde el área donde estás? A ver, desde branding, lo que uno tiene que tratar de considerar siempre es que hay que cuidar, o hay que crear, a ver, desde branding es cuidar siempre como que el tono, identificar los valores, la personalidad de la marca, y tratar de centrarse mucho en el... En los noventas era como más común que escucháramos loving brands, ¿no? Las marcas con las que el cliente se siente súper enganchado y se siente súper apasionado y se vuelven fanáticos de la marca. Yo creo que este concepto ha cambiado hoy a convertirse en meaningful brands. La gente quiere hacer compras con propósito, ya sea en la moda o en cualquier otro sector. Pero yo creo que el cliente el día de hoy está muy preocupado ya por el impacto social y ambiental que generan los productos y servicios que consume. Entonces, yo creo que ya no se puede hoy en día tener una conversación sobre moda sin integrar a la conversación el tema del impacto social y ambiental, ¿no? De la responsabilidad social que genera la industria de la moda en toda la cadena de suministros, en el medio ambiente. O sea, es sabido, ¿no?, que el impacto ambiental que genera la industria de la moda a través de toda la cadena de producción es monumental y tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? O sea, por supuesto las marcas, es muy importante que las marcas tomen acción, pero más actores también. O sea, el gobierno va a jugar un papel muy importante y los consumidores ni se diga el papel que juegan, ¿no?, a través del voto que tienen con su compra. Entonces, yo creo que hoy ya no podemos hablar de moda sin tocar el tema de la responsabilidad social y del impacto que tiene esta industria en la vida y en el planeta. Oye, Pati, ayer estaba dando una conferencia y justo me preguntaban, oye, ¿cómo es trabajar en el sector de moda, no? O sea, sabiendo y con todo este contexto de todo lo que… y por eso iba un poco también, también me pregunto como de todo este contexto que sabemos, todo lo que estamos generando tal vez como impacto negativo, no sé, en el día a día, ¿no? ¿Cómo te ha resultado a ti? Te regreso un poco la pregunta. O sea, yo… ellos me preguntaban como qué se siente, ¿no? Casi, casi, pero me gustaría saber también qué… cuál es como tu sentir, ¿no?, en tu trabajo en el día a día de una marca de moda para los que no han tenido también oportunidad tal vez de trabajar en una también de ese tamaño, ¿no? Mira, la industria de la moda es una de las industrias más grandes y más antiguas. De la historia de la humanidad, nos vestimos desde épocas de Cristo, ¿no? Y la ropa es, este… pues es tu segunda piel, o sea, es el reflejo de tu personalidad, es un canal para expresarte, es un medio para expresar quién eres, etcétera. Incluso hasta el más anarquista que diga, no, yo estoy súper en contra de la moda, pues eso también refleja tu personalidad y tu manera de pensar o de vivir y tus valores, ¿no? Entonces, no hay una persona en el planeta que pueda decirme que la ropa no lo representa o no refleja su interior. Entonces, pues es una industria que… es un reflejo de nuestra sociedad. La industria de la moda refleja siempre lo que está pasando en la sociedad. Entonces, tú imagínate hoy con lo que está ocurriendo, ¿no?, con el panorama mundial que tenemos, cómo está la industria de la moda. O sea, yo creo que es una industria súper divertida, sí es, es también muy demandante porque cambia a un ritmo, pues, muy vertiginoso. O sea, veníamos… hace décadas teníamos cuatro temporadas, ¿no?, nada más claramente marcadas. Incluso el cambio climático también ha acelerado esta situación. No nada más es culpa del fast fashion, ¿no?, que todo el mundo como que de pronto quiere culpar este modelo de negocio. La verdad es que no es tan malo como lo pintan, de pronto hay soluciones que también han propuesto desde el fast fashion, pero bueno, no todo es culpa del fast fashion y también el cambio climático nos ha brillado a acelerar muchísimo y simplemente la vida, ¿no?, la era en la que vivimos tan digital y la gente tan aceleradamente, todos queremos cambio, 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 cambio. Entonces, ya un aparador que no cambia en 15 días ya parece viejo, ¿no?, parece que no hay novedad. Entonces, este ritmo que lleva, pues, también obviamente es muy demandante. Entonces, es tan divertido como demandante y que, pues, sí, la industria es enorme, es apasionante. Sí, eso es un poco estresante, es un poco estresante, pero puede más lo bueno, me parece, puede más lo positivo que deja la industria. Es una industria en donde trabajan 150 millones de personas alrededor del mundo. Entonces, es una industria más grande, de pronto es multimillonaria, ¿no? Es una industria que da empleo y que con esa fuerza económica que tiene y que genera, yo creo mucho en el potencial que tiene para hacer el bien. O sea, yo creo que si nos cambiáramos todos los que somos parte de esta industria un poco el chip y asumiéramos esa responsabilidad de querer generar un impacto positivo a través de nuestras acciones y de nuestro trabajo, yo creo que 150 millones de personas trabajando ahí para tratar de hacer algo positivo, yo creo que tenemos un gran potencial. Claro. Y también nos platicas un poco acerca de la marca, ¿no? ¿Cómo es que logramos que una marca sea ambas, no? Tanto funcional como atractiva. Bueno, obviamente, entrando, ¿no? A un poco a conceptos de marketing básicos, siempre es el value for money, ¿no? Siempre tenemos que pensar en que el cliente esté pagando un precio a cambio de un valor lo suficientemente atractivo, ¿no? Yo diría que hay 12 cosas elementales que ya no son diferenciadores, que ya son como cosas básicas o de higiene, digamos, de piso, que son el precio y la calidad. O sea, el precio ya no es un diferenciador y la calidad es un básico fundamental. Entonces, realmente tenemos que empezar como marcas a buscar de manera más creativa otras propuestas, ¿no? ¿Y cuáles son esas otras propuestas que yo veo hoy? Pues, que sea alcanzable y que sea conveniente el producto, ¿no? ¿A qué me refiero con alcanzable y conveniente? Sí, que sea accesible, que sea fácil de disponer de él, ¿no? Que lo tengas rápidamente a tu alcance, porque hoy queremos todo rápido y con el menor esfuerzo posible. Cosas como, por ejemplo, otorgar créditos, pagos, no a plazos, etcétera. Eso siempre ven las cosas. La venta en línea, sabemos que desde antes de la pandemia ya veníamos creciendo aceleradamente en el mercado online, ¿no? Pero la pandemia lo que hizo fue acelerarlo aún más, ¿no? Entonces, estamos viendo este crecimiento tan importante de las ventas en línea. Y a eso me refiero, ¿no? Que sea alcanzable y que sea conveniente para el cliente. Pero más allá de eso, para hacerla funcional y atractiva, porque te digo, todos estos son como básicos elementales que debería de tener una marca. Yo insistiría mucho en que tu marca debería de tener detrás un propósito. ¿Por qué la gente compraría tu marca? Y eso me regresa un poco al tema del impacto social y ambiental. Por ejemplo, según el estudio de Millennial Impact Report del 2018, el 94% de los millennials quieren usar sus habilidades para beneficiar una causa, ¿no? Y el 77% de ellos se han involucrado ya con organizaciones sociales, fundaciones, y entonces están súper enganchados con el tema, ¿no? Esta nueva generación y los centenas ni se diga, o sea, vienen, todos tienen como el propósito de cambiar al mundo, ¿no? Es la generación que va a salvar al mundo, ¿sabes? Que traen este chip de hacer voluntariado, de donar, de ser súper solidarios, de los niños ya se preguntan el reciclaje y tal. Entonces, estamos frente a generaciones que vienen acá a cambiar el mundo. Entonces, a través de su compra, insisto, tendríamos que estarles ofreciendo una marca con propósito. Eso es lo que para mí podría ser ahorita una marca más atractiva de lo convencional, que ya están los básicos, ¿no? Precio, calidad, que sea accesible, que sea funcional. Y, Patia, hay muchas marcas que no tienen este rol de brand manager, ¿no? O sea, incluso que ellas mismas dirigen o el equipo de marketing engloba, ¿no? Estas actividades, pero ¿qué rol juega un brand manager dentro de una empresa? Mira, aunque no tengan el rol y el título, ¿no? Y la persona que así se llame, yo me atrevería a decir que lo hacen de todas maneras. Porque, a ver, ¿qué es branding, no? Vamos a entrar un poco a la filosofía de qué es brand y qué es branding y qué es un brand manager. Entonces, brand es la marca, ¿no? Entonces, ¿qué compone la marca? Absolutamente todo. Finanzas compone la marca, IT compone la marca. Todo aquello que toca la experiencia del cliente está construyendo la marca. Entonces, todo aquello que construye la reputación de marca, y eso lo hace todos los departamentos de la compañía, recursos humanos con la gente a la que atrae, reputa y selecciona dentro de la compañía. Y, bueno, ya ni se diga las áreas core, ¿no? Del negocio como compras y diseño o el mismo marketing. Pero todas las áreas de la compañía tocan de alguna manera la reputación de la marca. Entonces, seguro que están construyendo branding, ¿no? Entonces, si esa es la marca, ¿qué es la marca? Es como el gut feeling que la gente tiene sobre tu nombre o tu compañía o tu producto. Es qué dice la gente cuando tú no estás presente. Es qué se dice de ti. Es tu reputación, ¿no? Es el sentimiento de más como de entrañas que tiene la gente cuando dicen tu nombre. Entonces, ¿cómo construyes eso? Y que no es que eso sea positivo. Pues ya te digo, con ayuda de absolutamente todas las áreas de la organización. Todos tienen un impacto con el cliente. Todos construyen el servicio y la experiencia que tiene el cliente con tu marca. Y, por supuesto, que tienen una persona, aunque no tengan a la persona, tienen a todas las áreas que están tocando la experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué haría un brand manager? Branding, entonces, es un proceso. Es el proceso de ir construyendo esa reputación. Ese proceso se hace de manera natural, aunque no lo tengan formalmente estipulado dentro de su área. Entonces, ¿qué hace un brand manager? Pues, por supuesto, cuida la construcción de los mensajes, la personalidad y los valores de la compañía. Que todo lo que comunique la organización o la compañía, ya sea a todos sus públicos, internos, externos, diferentes stakeholders. No solamente son clientes. De pronto también tratamos con otros grupos de interés que se nos olvidan, pero que son muy importantes. Nuestros proveedores, cámaras industriales. O sea, no hay que cerrarnos la vista a que solo hablamos con el cliente. Nuestra reputación la construimos también con influencers, con medios de comunicación, ¿no? Con un montón de actores que no necesariamente son tu cliente, pero que sí influyen en la percepción que tiene tu cliente de tu marca. Entonces, lo que tendría que estar haciendo un brand manager es revisar esa reputación de la marca. ¿Cómo la revisa? Primero se asegura de que la recuerden, ¿no? Después de que la recuerden, que la acepten. Mide también la intención de compra que tienes hacia la marca. Si la recomiendas o no, y si eres leal o no a la marca. Básicamente eso es lo que tendrá que estar haciendo un brand manager, ¿no? Revisar la salud de la marca. Si nos aceptan o nos aceptan. Si nos recomiendan o nos recomiendan. ¿Y por qué? Obvio. Entonces, tratar de generar un diálogo. Lo que hace un brand manager es tratar de generar un diálogo muy estrecho entre la marca y los clientes. Y tratar de vincular y de coordinar toda esa conversación interna con la organización. Es alguien que tendría que estar hiperconectado con el resto de las áreas de la organización. Porque otra vez, todas las áreas impactan en la reputación de la marca. Entonces, tiene que cuidar que lo que todas las áreas están haciendo realmente construye hacia la personalidad, hacia el mensaje, hacia el tono, hacia los valores que la marca quiere proyectar. Qué interesante. Y para esta medición, porque entiendo que es medir y medir, ¿no? O sea, ¿hay datos de dónde se recaban? ¿Cuáles son aquellas herramientas que a ti te permiten llevar esta actividad en el día a día? Hay que estar súper abierto y empapado, ¿no? De lo que está pasando siempre en tu entorno. No solamente en tu compañía. O sea, no tener la cabeza de avestruz solamente mediendo tus ventas. Hay que también un poco observar qué está pasando en el panorama. Desde el macroeconómico, porque te va a decir, la economía a nivel nacional te va a decir qué tanto dinero tiene la gente, ¿no? Para el consumo. Qué tanto dinero tienen las familias para poder adquirir ropa y calzado, etc. Entonces, tienes que mantener la mente como muy abierta para estar siempre monitoreando desde indicadores macroeconómicos. Obviamente, tus ventas. Obviamente. Pero no solo eso. Y monitorear, por ejemplo, a la competencia. Siempre es sano saberlo. Y algunas herramientas, por ejemplo, que no hay que descartar es un monitoreo constante de la prensa que se dice de ti en los medios de comunicación. Hay estas herramientas súper conocidas ya en redes sociales que se llaman como social listening, que te dan también tendencias de dónde está la conversación en el área digital, o sea, en las redes sociales, que ya es como todo otro universo y que realmente a veces desde ahí se empuja la conversación incluso de la prensa, ¿me explico? O sea, desde las redes sociales se suben las notas a la prensa. Entonces, el social listening hoy ya es una herramienta súper de cajón. O sea, no puedes no voltear a ver qué está pasando en las redes sociales. Y hay algunas plataformas, digo, no las voy a enseñar todas, pero hay algunas plataformas que te pueden dar estos como insights y esta data. Y también, por supuesto, se puede hacer de manera constante, al menos dos veces al año, un brand tracking para revisar la salud de tu marca. Eso como se dice, necesitas una agencia de investigación, digamos, que ya sea en línea o en persona, pero encueste o le pregunte de cara al cliente qué opina de ti. Si te recuerda, si no te recuerda, a quién prefiere, por qué lo prefiere, qué atributos son los más importantes para comprar una marca u otra, etc. Entonces, un brand tracking, o sea, yo te diría que son esos. O sea, el monitoreo constante como del panorama de la macroeconomía y de cómo están los indicadores de la industria, el social listening en redes sociales, un monitoreo constante en prensa y el brand tracking siempre es centrarse en el cliente, ¿no? Y que sean ellos quienes te digan cómo está la salud de tu marca. Oye, Pati, ¿qué pasa si de repente encuentras que la salud está mal, ¿no? La marca está en crisis. ¿Cómo es este manejo de la crisis o incluso cómo mejoras o reivindicas tu reputación? Muchas compañías han pasado, ¿no? Por una crisis de reputación. Muchas, muchas. Y realmente no hay una fórmula secreta, ¿no? No es una receta de cocina. Yo creo que depende del tipo de crisis que has tenido. El motivo de la crisis también es fundamental. Y el tamaño de la crisis, ¿no? O sea, el tamaño me refiero no solamente a cuánta gente ha impactado, cuánta gente habló del tema, sino también por cuánto tiempo. O sea, sí ha sido una cosa que tan grave ha sido, ¿no? Entonces, tienes que evaluar un poco. Hay equipos de manejo de crisis. Hay agencias de relaciones públicas que tienen gente especializada en el manejo de la crisis. Entonces, lo primero que hay que hacer es, digamos, que instalar como un comité de crisis. En donde va a ser el grupo de gente, el pequeño grupo de gente que va a tomar las decisiones de cómo nos vamos a mover. Hay que instalar un vocero. Hay que tener una persona que esté preparada para hablar. Si no con medios de comunicación o menos en redes sociales, a veces de pronto el vocero, ya nos tenemos que olvidar de, ya está todo tan digital y ya es todo como tan onnicanal que ya olvidémonos como del vocero que va a hablar así frente a la prensa, ¿no? De pronto el vocero es el CEO de la compañía que arma un video y lo sube a YouTube, me explico, o lo sube a las redes sociales de, a Twitter. Y ya eso se hace súper viral y eso ya es la postura institucional de la organización. Entonces, necesitas activar un vocero que tenga, obviamente, facilidad de palabra, sea una persona empática, ¿no? Con quien se pueda generar como que un diálogo bastante agradable. No puedes mandar a alguien rígido, en fin. Esos son como los elementos principales para hacer una respuesta. Hay que preparar una postura, preparar una respuesta y de en mesa te quedas. O sea, hay que tratar de anclar muy bien tus mensajes clave y esos mensajes clave repetirlos y repetirlos y repetirlos como, aunque suene repetitivo, ese es el chiste. Repetirlo y repetirlo y repetirlo para que a la gente realmente llegue siempre el mismo mensaje de manera muy congruente. Entonces, a base de esa repetición y de preparación, no improvisar. O sea, es como algo que pasa en las crisis y que es un error malísimo, ¿no? Es que improvisen o tomen decisiones desde el estómago, por la premura de querer responder rápido, ¿no? O sea, cada respuesta, cada paso hay que pensarlo bien, calcularlo bien, monitorear muy bien el tamaño de la crisis. Porque a veces con tu respuesta como marca podrías estar incentivando que la crisis crezca en vez de apagarla, ¿no? Entonces, si tomas una postura súper a la defensiva o tal, podrías generar que la crisis crezca en vez de reducirla. Entonces, hay que tener un equipo que, pues, sí esté preparado. Preferentemente, es decir, tu compañía está pasando por una crisis mediática o de reputación. No estoy hablando de crisis financiera, ¿verdad? Obviamente, me enfoco al tema de reputación de marca. Hay que tener un equipo adecuado, ¿no? Que nos vaya asesorando en el camino. Y algo, insisto, no es una fórmula, pero si pusiera yo unos ingredientes importantes para el manejo de la crisis, para mí serían empezar por humildad, para reconocer cuando la marca se ha equivocado. Y esa es dificilísima, pero empezar por decir, si nos equivocamos, nos equivocamos, asumirlo y tomar acción, ¿no? Entonces, humildad, honestidad o transparencia, que va a haber, sí, más adelante, ahondo un poco más en el tema de la transparencia. Pero, honestidad, la marca, estamos en una etapa en donde las marcas se están humanizando, ¿no? Queremos más cercanía y queremos más realidad, queremos tocar a las marcas de manera más real. Entonces, humanizar a la marca siendo honestos y humildes en decir, ¿qué pasa tú, love, si te equivocas? Pides una disculpa. O sea, toca a veces tener esa humildad de decir, me equivoqué, y decirlo con esa honestidad, y decir la verdad cuando sí tienes la información y cuando no tienes la información, de pronto te piden en una crisis que des respuestas a preguntas que tú todavía no tienes la respuesta, y se vale salir y decir, esa decisión no está tomada, esa información no la tenemos. O sea, mientras que tú seas honesto y seas transparente en tus procesos, en tus decisiones, etc., el cliente va a ganar confianza en ti. Entonces, humildad, honestidad, y por último, el tercer ingrediente para mí es la congruencia. Hay que actuar en congruencia con lo que estás diciendo. O sea, tu discurso y tus acciones tienen que estar perfectamente alineados. Porque si dices una cosa delante de los medios por quedar bien, pero acto seguido haces lo contrario, tus políticas internas dicen lo contrario, la crisis va a empeorar. Entonces, para mí esos son como los tres ingredientes que tendría que cuidar una marca en el momento de manejar una crisis. Ser humilde, ser honesto y ser congruente con lo que están haciendo. Ok. Y entre varias estrategias, ¿cuáles son aquellas estrategias que tú dirías, estas son imprescindibles para un área de marketing, para alguna empresa de moda? Yo creo que lo más importante, y es un poco intangible, pero, tener una personalidad genuina de marca. O sea, ¿cómo encontrar la esencia que hace a tu marca única? De verdad única, que de verdad te conecte con tus clientes. Y en una marca de moda, uno de los caminos más obvios es el diseño. Porque otra vez, como la ropa es tu segunda piel, es un reflejo de tu personalidad, etc. Pues, el diseño que vaya de acuerdo a tu personalidad y a tu forma de ser, o sea, los colores que te gusta vestir, etc. Incluso, es por esto que yo creo que está como, que se ha utilizado, que ha crecido mucho las colaboraciones entre diseñadores, entre artistas, entre marcas emergentes y grandes marcas, en fin. Porque empata, ¿no? Con los valores de las personas y entonces encaja bien con el brand equity de una marca, ¿no? Entonces, yo diría que una personalidad genuina, encontrar esa esencia única de la marca. Que no es fácil, pero se logra siempre con una gran introspección y siempre escuchando al cliente. Mi cliente te dice mucho. Y por eso no solo hay que mirar las ventas de la compañía, hay que también de pronto darle el micrófono al cliente y mantener el oído bien abierto a qué está pasando en redes sociales, en prensa y en el mundo en general. Otra cosa que también creo que funciona para este tema de encontrar una personalidad genuina, y vuelvo al hincapié de la honestidad y la transparencia. La gente realmente quiere saber quién hizo las cosas, los productos, qué se está poniendo o comiendo, por ejemplo, qué ingredientes y qué materiales, etc. Porque quieren alinear sus compras con sus valores. O sea, la gente ya compra productos que estén alineados a su filosofía de vida y a sus valores personales. Entonces, el 94% de los consumidores, por ejemplo, dicen que serían fieles a marcas completamente transparentes, a las que te dicen exactamente a través y quieren esa transparencia en dos canales principales, la etiqueta y el punto de venta. Esto en específico sobre la industria de la moda. Esto lo dice, y les recomendaría esta lectura, por ejemplo, una guía, así se llama, la guía de honestidad de la agencia Puterra. Es una agencia de comunicación londinense y tienen un estudio de la guía de transparencia para las marcas. Y tienen muy buenos datos y muy buena información sobre cómo lograr esa transparencia o esa honestidad de parte de las marcas. Y bueno, estos son los dos puntos en donde más quisiera un consumidor escuchar sobre la marca y cómo se hizo, etc. En el punto de venta y en la etiqueta. Ok. Y bueno, también con respecto a la información que nos está, porque ahorita nos recomiendas este manual, pero también qué tan informados y actualizados hay que estar con base en todas estas tendencias, ¿no? Nos platicas un poco de las tendencias de consumo, de, ¿qué te han actualizado incluso a nivel diseño? Las tendencias, me parece que también tocan varias áreas de la empresa. Sí, claro. Digo, en cualquier industria, no nada más en moda, ¿no? En cualquier industria, en cualquier puesto, siempre tienes que estar actualizado e informado sobre lo que está pasando en tu entorno, porque vivimos en un mundo hiperconectado, cada vez más a una velocidad y toda la información está disponible en el click, ¿no?, de tu celular. Entonces, en este mundo sí tan hiperconectado en el que vivimos y tan digital, obviamente cualquier puesto no necesariamente tienes que ser brand manager y no necesariamente tiene que ser en la industria de la moda. Siempre mantenerte atento de las noticias, insisto, hasta el panorama macroeconómico, porque te da indicadores muy importantes sobre si va a haber o no dinero disponible en las familias para el consumo y qué van a priorizar o no, o qué tan caro está el interés o el capital, ¿me explico? Entonces, esto siempre hay que mantenerlo presente y, como decía antes, un poco monitorear a tu competencia, saber que no te estás quedando atrás y siempre escuchar la voz del consumidor. También a veces, las marcas solemos de pronto ser medio igual atrás, ¿no? O sea, como que concentrarnos mucho en nuestro propio trabajo y en nuestra propia manera de ver las cosas y abrir un poco, salirnos de esa caja y abrir la perspectiva y escuchar qué tienen otros que decir respecto a nosotros. Siempre te da una perspectiva diferente de dónde estás parado. A veces, sobre todo en moda, insisto, o sea, como que estamos muy enamorados de nuestro producto y de lo que hacemos y, pues, pregúntale al cliente, ¿no? No sé, o sea, pues, pregúntale a alguien más a ver qué opina para que te dé un panorama más abierto de cómo está tu producto. Claro. Y también, bueno, creo que se fue conectando todo, ¿no? O sea, ha ido conectando todo dentro de la charla. O sea, toda la importancia que va teniendo esta marca, su reputación, cómo es que las estrategias de marketing también embonan, ¿no? Y hacen que tengan mucha más fuerza todo lo que queremos comunicar, pero ahora también a través de todas las estrategias. Y también el cliente, pues, qué está recibiendo. Y un poco también a nivel macro, pues, qué se está viviendo, ¿no? Y qué situación. Y creo que también el contexto es muy importante tenerlo claro antes de lanzar alguna campaña o algo que no vaya por ahí a hacer ruido, que también podría potenciar alguna crisis. Y algo de lo que se habla mucho es del ADN de marca, ¿no? Entonces, si tú nos pudieras aconsejar, por ejemplo, a nuevas marcas, cómo realmente identificar cuál está siendo este ADN de marca, cómo traerlo a la vida, ¿no? Y cómo potenciarlo desde el arranque de la empresa. Y también hay empresas que ahorita lo están, o se revaloriza, ¿no? Hay también oportunidad de una vez que se tiene una marca, ¿no? Ya de tal vez algunos años, pues, realmente como restaurar, ¿no? Este ADN. ¿Qué nos puedes platicar? Claro, a ver, primero, ¿cómo encontrarlo, no? O qué es el ADN. Como decía al principio, es tu personalidad, ¿no? Es tu uniqueness, que es lo que te hace único. Pero para ponerlo más puntualmente, o digerible, más así tangible, necesitas obviamente una identidad visual, que es la forma, y necesitas, digamos que una guía de mensajes, que va a ser, o un manual de comunicación, que ese es el fondo. Entonces, el fondo o los mensajes es, ¿qué quiero decir? Ahí va tu tono, ¿cómo hablo? De manera positiva, proactiva, agresiva, neutral, este, ¿con qué tono de voz estoy hablándole a los consumidores, no? ¿Cómo me relaciono con ellos? Hay marcas, por ejemplo, que son súper disruptivas, etc. O sea, hay hasta arquetipos de personalidades, ¿no? Este, lo pueden hasta googler un poco. Hay 12 personalidades que son arquetipos y que ya te muestran, el sabio, el no sé qué, o sea, hay ya personalidades muy específicas. Entonces, ¿cómo te quieres relacionar si tú fueras una persona con tus clientes? Ese es un buen ejercicio, ¿no? Si tú fueras una persona, ¿cómo serías? ¿De qué edad? ¿Con qué intereses? ¿Con qué gustos estudias, trabajas? ¿Eres hombre, mujer? ¿De qué nivel socioeconómico, etc.? Entonces, tratar de personificar a la marca, para poder darle esta como vida, esta humanización que deseamos, ¿no? Tratar de convertirlo en una persona. Entonces, el fondo es ese tono, esa voz, esa manera en la que habla, los mensajes es qué quiero decir, etc., cómo lo digo. Y esos mensajes, otra vez, hay que machetearlos y machetearlos y machetearlos. Y tiene que ser siempre la misma versión. Mantener muy bien alineados y entrenados, digamos, a los voceros de la marca, quienes pueden hablar por la marca, quienes van a prestar su cuerpo y voz a la marca. Y si la marca, por ejemplo, es una marca jovial, otra vez la congruencia. Si es una marca jovial para teenagers o para jóvenes, etc., pues poner un vocero de 55 años, que sea súper sobre, etc., no cuadra, ¿no? Entonces, congruencia entre lo que quieres decir y cómo lo dices. Esa es la parte del fondo. Y la parte de la forma, pues siempre vas a necesitar una idea visual de identidad, ¿no? Tu logotipo, tus colores, tu ícono, etc., qué te distingue visualmente, cómo te reconocen rapidísimo. Entonces, esas son esas cosas como de cajón que una marca tendría que tener. Este, sobre todo lo estoy diciendo como por si hay emprendedores que están empezando sus marcas, etc. Hoy cada vez es más fácil contratar a una agencia que está orientada a emprendedores y que te puede ayudar con este manual de identidad gráfico. Y una agencia de relaciones públicas te puede ayudar también a generar la parte del discurso de tu marca, ¿no? Lo del manual de mensajes. Ya que tienes esas dos cosas y en el proceso de construcción de esos dos como piezas de comunicación, vas a ir descubriendo entonces cuál es ese uniqueness, cuál es ese diferenciador importante de tu marca. Y para mí, la clave siempre es la centricidad en el cliente, ¿no? Obsesionarte con tu cliente. Esa es la clave para poder armar tanto una guía visual como un concepto de marca que sea fuerte y que sea bien aceptado. Entonces, creo que es obsesionarte con tu cliente. Ok, sí, creo que también muchas personas coinciden o coincidimos en este mensaje que al final de cuentas creo que la intención de cualquier marca, empresa o persona es generar valor y siempre y cuando tengamos esta conexión clara, creo que, y este entendimiento claro, creo que hay mucho que seguir aportando. Bueno, muchísimas gracias, Pati. También, ¿qué libros, películas, podcasts, series nos recomiendas como para seguir en este proceso? No soy muy lectora. Leo mucho, pero leo mucho más cosas personales, o sea, novela, etcétera. Soy fan de ese tipo de lectura. Como que yo creo que después de la maestría leer tanto, tanto, tanto sobre negocios que quedas como burnout de lecturas de negocios y así. Pero bueno, recomendaría, tengo un libro que me gusta mucho por lo pragmático que es y que nos da como un enfoque súper simplista de la vida. Se llama Essentialism, como esencialismo. Lo voy a decir en inglés, pero el nombre entero es Essentialism, the Discipline, Pursuit of Less. Es la persecución de menos, de cada vez menos, hacer menos. Es de Keck MacCount. Y básicamente nos enseña a lograr mejores y mayores resultados con menor esfuerzo. Entonces, y no es menor esfuerzo porque la cantidad de esfuerzo sea menor, sino que está más enfocada. Concentrarte en lo verdaderamente importante y lo verdaderamente esencial y quitar como el resto de la paja de tus acciones para que logres mayores resultados. Entonces, creo que ese es un libro que aunque no es de negocios, te ayuda realmente a tener un pensamiento como muy pragmático de en qué me tengo que concentrar, de en dónde canalizo mi energía. Y también te enseña como el valor del trade-off, de saber que tú tienes una cantidad de energía limitada y una cantidad de tiempo al día limitada. Entonces, si persigues hacer 45 actividades al mismo tiempo, es probable que al final del día no hayas terminado ninguna. En cambio, como que si te enfocas en lo verdaderamente importante, en ese pareto de 80-20, ¿dónde generas más valor? Si ahí pones tus recursos de energía, tiempo, etcétera, vas a lograr muchos mayores resultados. Entonces, este libro me gusta mucho porque creo que nos da ese como pensamiento pragmático para la vida en general y sirve para el trabajo. Y respecto a muda, hay un documental, es viejo, es del 2015. Del 2015 para acá, afortunadamente, ha cambiado muchas cosas. Pero nos da un panorama de cómo está la industria en las entrañas. Y la verdad es un documental agobiante, lo digo sinceramente. Es un documental que preocupa. Pero a veces yo creo que si no partimos de ahí, por sentir ese coraje de que esto no está bien, no cambiamos las cosas. Entonces, a veces necesitamos por un momento sentir esa molestia para entonces encontrar la motivación para cambiar las cosas y hacerlas diferentes. Entonces, este documental se llama The True Cost y habla sobre el impacto de la industria de la moda ambiental y social, ¿no? En la vida de las personas que fabrican la ropa y en el medio ambiente. Y insisto, a veces hay que sentir este sentimiento, ¿no? Para que nos impulsa a querer cambiar hacia lo positivo. Y afortunadamente, en esos cinco años, desde su lanzamiento en el 2015 a la fecha, han cambiado muchísimas cosas. Y ya creo que estamos planteados en otro panorama. Justo para ahondar un poco más en esto de la responsabilidad social o a quien le interese canalizarse más hacia el tema de, por ejemplo, economía circular y cómo mitigar el impacto ambiental, etcétera, de la industria de la moda, yo recomendaría seguir mucho lo que hace Ellen MacArthur Foundation. Ellos están súper especializados en economía circular y sacan un reporte una vez al año sobre como un índice también de cómo está la industria de la moda y te da datos súper interesantes. Fashion for Good es otro centro de innovación que está en Amsterdam y ellos también tienen un montón de innovaciones súper interesantes, impulsan emprendedores que están realmente transformando la industria de la moda. Por ejemplo, tienen una emprendedora que está en Nueva York, se llama E.ON, y E.O.N. y esta emprendedora está generando algo así como el pasaporte de la ropa, ella así lo llama. Y básicamente es una etiqueta donde puedes tú escanear y puedes revisar de dónde viene toda la trazabilidad y toda la trazabilidad y toda la accountability de la prenda que tienes en tus manos, ¿no? Entonces te da toda la información desde dónde viene hasta la mínima fibra de la que está compuesta esa prenda. Entonces Fashion for Good impulsa este tipo de emprendimientos que siento que son de pronto súper revolucionarios dentro de la industria y que nos pueden mantener con un ojo hacia dónde vamos en la digitalización, en la experiencia hacia el cliente, en la información y transparencia que está disponible cada vez más hacia los consumidores. En fin, estas son algunas de las recomendaciones. Y por último el Honesty Product Guide, el que les contaba de Futerra. Futerra es una agencia que está en Londres y ellos hacen esta guía sobre cómo ser más transparentes como marcas. Y también están fuertemente especializados en moda, esta agencia. Así que ellos creo que pueden ser también un punto de referencia interesante. Ok. No, pues súper completo. ¿Quién es una persona, Pati, a la que admiras y por qué? Esta me cuesta mucho trabajo. Igual que la lectura, no soy muy lectora de cosas, este... Leo muchos artículos y tal, pero así de que libros o tal, no tanto sobre negocios. Y lo mismo, las personas que admiro, son más de carne y hueso que celebridades o que Gandhi o que tal, ¿no? Son más gente que yo en carne y hueso he visto en acción y que porque conozco de primera mano su trabajo y lo que hacen es que tienen toda mi admiración. Me voy a enfocar, yo creo, en dos mujeres, porque creo también mucho en el empoderamiento femenino, ¿no? En que las mujeres podemos liderar personas, equipos, cambios, organizaciones y sobre todo eso, cambios. Una sería Leslie Johnston. Ella es directora de Laudes Foundation, una fundación con base en Suiza. Y ella es americana, es una mujer súper preparada, súper inteligente, le gira mucho la cabeza y es una gran estratega. Pero más importante que eso, para mí, es que combina este reto profesional con ser mamá, lo hace con una gracia increíble. Es una persona que siempre está de buen humor, que siempre está alegre, que te ría, que tiene una carcajada, que te contagia. Entonces, como que esta personalidad y esta accesibilidad como persona, es ese tipo de líder que siempre está a la mano, ¿no? Que para nada está como que en el Olimpo, sino que es este tipo de líder que siempre es accesible y a la que puedes alcanzar con un email, con un WhatsApp, ¿sabes? Y esta facilidad de acceso a ella y sobre todo la pasión con la que hace su trabajo es algo para mí digno de admiración. Ella está tratando de, básicamente, cambiar el modelo económico que hoy tenemos en el mundo. Esa es, digamos, como que la misión un poco de esta fundación. Ellos están tratando de romper un poco con algunos de los patrones que tiene la economía actual, el capitalismo, para como redistribuir la riqueza. Entonces, me parece que las causas que están luchando son súper genuinas y que están tratando de hacer un impacto muy positivo a través de su trabajo. Entonces, a ella mucho. Y la segunda persona a la que admiraría, por razones muy similares, pero desde su cancha y desde su perspectiva, es Kelly Crozier. Ella es la primer CEO mujer de C&A a nivel global. Ella es la CEO de México, aquí en México, y también es una mujer con un tacto divino, con una personalidad muy fuerte, con unas ideas muy innovadoras, que está también impulsando un cambio adentro de la organización, pero siempre con mucho cuidado por la gente. Entonces, yo ese tipo de cosas lo valoro mucho. Entonces, son para mí dos mujeres que resaltan mucho, sobresalen mucho en su trabajo, que combinan con mucha gracia la maternidad con su aspecto profesional y que están liderando cambios fundamentales cada una desde sus giros y desde sus industrias, pero que están buscando un cambio positivo. Y eso se me hace súper padre. Qué interesante, Patti. Y además, esa es la idea, que también podamos anunciar a personas de carne y hueso. Y qué padre que hayas elegido a dos mujeres para compartir. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Patti, por tu participación en el Brunch Online del día de hoy. Muchas gracias por todo lo que nos compartes de tu experiencia y muchas gracias a todos los que están aquí acompañándonos y nos vemos pronto. Tú, Patti, vas a formar parte del programa, ¿no? De Fashion Digital Talks, que es el evento que tenemos en puerta. Y, bueno, esta edición 2020, que justo elegimos el eje temático Digital Trends, tendencias, ¿no? Que obviamente ahorita una de las tendencias que creo que nos concierne es el tema de sustentabilidad en la moda. Y, bueno, con eso arrancamos literal el evento. Entonces, me da muchísimo gusto que hoy también puedas como abrir de alguna forma u otra este capítulo o esta etapa, ¿no? Que viene y que nos acompaña y que también va a formar parte de este evento que tenemos en puerta. Entonces, muy agradecida nuevamente. Y, pues, nos vemos en una semana y media, que ya queda para el evento. Que sigan el evento, que también van a haber algunas ponencias y paneles súper interesantes justamente con el tema de digitalización, etcétera. Sé que por ahí también algunos de mis compañeros, etcétera, van a participar y creo que, nada, los temas están súper interesantes. Sí, de hecho, por ahí va a estar Stephanie, va a estar Fernanda. Por ahí nos tocará que, nos tocará tenerte también dentro del marco y, sí, nuevamente también muchas gracias por toda la vinculación que haces en la industria que también genera un impacto positivo. Creo mucho en ese potencial que tiene la industria. Si nos juntamos y trabajamos juntos para tratar de proponer todos como industria soluciones positivas, creo que lo podemos hacer. Entonces, con mucho gusto. Muchísimas gracias por seguirnos y por la invitación. Un abrazo desde casa y que estés muy bien. Gracias, igual. Hasta luego. Bye, linda tarde. Chao.